Otipatiño tiene molestos a los congresistas. ¿Cuál es la razón? Los congresistas están cansados de Otipatiño y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz por los desplantes que les han hecho. Desde la Comisión de Paz y de Derechos Humanos, han enviado múltiples correos, euforges, mensajes y llamadas para poner de manifiesto la situación que se vive en las regiones donde los grupos criminales están mandando pero Patiño ni responde ni los atiende. Las relaciones están rotas, sienten que el único diálogo que quiere el gobierno es con los criminales y aseguran que por lo menos Danilo Rueda les contestaba el poder.